Buenos días, buscadores de sorpresas caminando. Hoy es un día especial, no despertamos ahora. Y aquí al camping donde estamos, el manglar, hay una tortuga que está haciendo los huevos. Una tortuguita despacito. Así está haciendo los huevos. Hola, linda. ¿Mueves? No, no mueve. Está haciendo los huevitos. Ok familia, aquí estamos delante de la caja. Bueno, eso se rompió porque cuando había hecho la retro nos entendimos esa ira y se rompió la luz. Entonces quiero ir al AutoZone y ver si puedo cambiarla. Entonces vamos al AutoZone y vamos a ver si encontramos la pieza con ese sol. Me voy solo. Todavía no está ninguno. Me ha dicho que el camión es eso. Entonces la esperamos aquí. Ya bajamos del Urban. Bueno, estoy al AutoZone y encontré César. Parece mucho. Bueno, ya lo logramos. Tendría que estar en eso. Cambiamos el pedacito roto y ya vamos. Aquí está. La he cambiado. La pieza que he comprado es de LED. Entonces no es la misma que la otra y he cambiado nada más la tapa. Trabajo hecho. Bueno, estoy yendo a comprar un suero, un electrolita. Porque Zahir ha tomado demasiado sol y ha perdido muchos minerales. Entonces necesita un suero. Y hoy el programa es irse con un amigo que se llama Bernardo. Y nos vamos a ver juegos para niños, cosas así, para que Emi pueda disfrutar. Hay una pequeña fiesta del pueblo de Sigualteneco. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! Bueno, Juanilla, llegamos. Aquí sí hay juegos. Zahir está aquí. Estamos con nuestro amigo Bernardo. Él la ha llevado aquí para que Emi pueda disfrutar un poco. Un heladito, es cierto que sí, aquí tienen los juegos, lanzamos la pelota, ¿qué hace esto? Oh, ¿aquí qué es? Ah, la competición de los leones, ah, ándale. ¿Y eso qué? Ah, la realidad virtual aquí. Ah, sí, sí. ¿Hay mucho juego de esa realidad virtual ahora? Aquí te alantan la moneda. Oh, wow. Por solo diez, diez, diez pesitos, te damos una cubeta llena de argollas. ¿Y eso qué? No, eso es adelantado. Aquí en México son adelante, miren, todos los toros, ándale. Eso, Emi quiere ir aquí. Ya tenemos los colegios para Emi. ¡Vamos! 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 Tenemos lugares disponibles en esta venta del ruero. Bueno, estamos aquí. Ahora los barcos. Hacen un barco, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Vamos! El juguete con los tractores, no lo puedo creer. Había algo así en mi vida. No, es verdadero. … ¡Mirame a mí! ¿Sí? ¡Yah, así! ¡Tenís mirad, eh? ¡Háclale! Pero tienes que… ¡Háclale! ¡Yoh! ¡Qué haces! ¡Bien! ¡Dos! ¡Dos! ¿Aguien con dos? ¡Ah! Se movió, se movió. Se movió. Ah, casi. Casi, casi, casi. Casi, casi. Se movió. ¿Quieres uno? ¡Ya! Otro. Cuatro, cinco, siete. A ver si se ve, eh. ¡Bien! Aquí está Emi, que es pronta para saltar. ¡Cierto que sí! ¡Bien! 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 Ayer Bernardo le regaló ese lindo vestido. No, no. 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 No, no.